¿Por qué estamos entrando en un encapsulamiento de 10 días como municipio? Con un descuento en el sueldo de los miembros del Consejo Municipal de Coripata, se procedió a la compra y reparto de víveres a los hogares de las familias más necesitadas de ese municipio. Recorte de los sueldos de los seis concejales y me dije por harto traer, porque por harto nos trae más barato. A cada concejal le hemos recortado a 5.000 bolivianos. Hemos recogido de los seis concejales y con eso hemos ido a comprar a la ciudad. Varias familias, por la medida de contención, ya no comercializarían la hoja de coca y se verían afectados económicamente, por lo que se llegó a los hogares de estas familias más necesitadas. Quiero hacerte la entrega para la comunidad de Autizamaña. Gracias. Por tu secretario general, también don Juan, me da la vista que tú eres también una de las personas que tienes necesidad. Hasta el momento, el municipio de Coripata se encuentra con la fumigación y control riguroso de las personas que ingresan al lugar y así evitar contagios en esa población. También el municipio se encapsulará por 10 días de manera estricta.